Hasta que no quede nada de mi yo quiero bendecir Y adorarte y exaltarte con todo mi amor Y adorarte y exaltarte de lo más íntimo de mi ser De lo más íntimo de mi ser Porque en su amor somos invencibles Y con todas las fuerzas vamos a decirle Que te alabamos, oh Señor, oh Señor Que te exaltamos, oh Jesús Que te bendecimos, oh mi Dios Oh mi Dios, te glorificamos, oh mi Rey Derrama hoy tu corazón Porque Él nos ha dado de nosotros Que te bendecimos, oh Señor De misericordia De misericordia De los ojos A ti A ti Alce mis ojos A ti Que habitas en los cielos Y aquí Y aquí como los ojos de los cielos Miran a la mano de sus señores Uy, como los ojos de la sierva Uy, como los ojos de la sierva De la sierva A la mano de su señora Y aquí como los ojos de la sierva